Queremos realizar un primer contacto y bueno, ya empezamos a tener una muy buena relación tratando de temas que tienen que ver con astronomía, minería y todo un conjunto de detalles que vamos a tener que ir ajustando. Tenemos 38, más o menos en el orden, 38.000 alumnos. Usted recuerde que al principio del año comienza un número y después va disminuyendo, o sea que un promedio, y estamos hablando de cerca de 3.000 profesores. Siempre estuvo esa relación y esta unión va a seguir para el futuro. Creo que vamos a implementar una serie de convenios de cooperación como corresponde para lograr el crecimiento de la comunidad salteña. Ahora tenemos el gran desafío de empezar a gestionar y empezar realmente a realizar cada uno de los proyectos que tenemos en cartera.